Bienvenidos queridos televidentes, Silvana estás matadora el día de hoy. Ay gracias Pablito, es que hoy es viernes y estoy feliz de finalizar nuestra semana contigo y con todos nuestros televidentes que siempre están muy fieles al programa. Así es, también pueden estar fieles en las redes sociales, nosotros somos arroba panorama cmi, así que empecemos de una vez. Música Vamos a comenzar panorama el día de hoy hablando de esas relaciones turbulentas en Hollywood. Y es que a principios de este año la modelo Kendall Jenner y el cantante Harry Styles fueron vistos muy cariñosos pasando vacaciones en un yate. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que esta relación no va para ningún lado. Pero ¿cómo así? ¿Estos no estaban súper enamorados e incluso tenían planes de boda y eso? Pues todo parece ser que no. Caras vemos, corazones no sabemos. Resulta que Harry anda pues diciendo que no se ve en una relación formal en este momento y mucho menos con alguien de su pasado. Todo parece apuntar que el excéntrico cantante quiere andar de fiesta en fiesta y con diferentes mujeres. Y eso está muy bien. No, no, digo, está bien. Si él no se siente enamorado, dale para adelante. Lo que sí parecen estar muy bien, presten mucha atención, son Demi Lovato y Wilmer Valderrama, quienes celebraron juntos el cumpleaños número 36 del actor y debo decir que lucían más que bien. Ay, a mí me encanta. Definitivamente esta es una de las parejas más lindas de Hollywood. Bien por ellos. Pero ahora pasemos a nuestra siguiente sección, en donde les contaremos en 90 segundos la vida de Pia Aloso, la actual Miss Universo 2015-2016. Nació en Alemania, pero creció en Filipinas. Su padre alemán falleció el año pasado y su madre ha sido su roca. Actualmente es la mujer más linda del mundo y fue protagonista junto a Ariadna Gutiérrez, del momento más incómodo de la ceremonia de Miss Universo 2015-2016. Estamos hablando de Pia Alonso Bursbach, actual Miss Universo, y esta es su historia. Nació el 24 de septiembre de 1989. Comenzó su carrera al estrellato desde que era muy pequeña. Los padres de Pia se separaron cuando ella tan solo tenía 11 años, pero esto no le impidió firmar un contrato con Magic Star Talent y actuó en cine y televisión en múltiples papeles bajo el nombre artístico de Pia Romero. Además de eso, estudió cocina en el Centro de Estudios de Asia Culinarias, en Metro Manila, Filipinas. Ha estado envuelta en rumores que aseguran que está saliendo con el presidente de este país. Fue hasta el 2013 que empezó a competir en concursos. El año pasado logró coronarse como Miss Universo luego del escándalo internacional, en donde el anfitrión Steve Harvies, por error, anunció que la ganadora era Miss Colombia Ariadna Gutiérrez. Esta fue la vida de Pia Alonso Bursbach en 90 segundos. Silvana, un famoso comediante prepara muchas sorpresas para este 2016. Y hoy nuestra compañera Manuela Cardona nos trae con este personaje dos invitaciones muy importantes para ponerle alegría a esta noche de viernes en Panorama. La forma más sencilla de arreglar un choque vehicular que si usted es estrella, sale el video de Motel. Y llegó el momento de ponerle alegría a esta noche de Panorama y para eso me acompaña nada más y nada menos que Iván Marín. Bienvenido a Panorama y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para mí siempre es un placer estar acá y otra vez contigo. Profesión comediante, no, mi hijo, hay que cambiar eso. En este país hay que aparentar lo que no es. Tenemos muchas invitaciones para los televidentes. La primera película, usted no sabe quién soy yo, la hemos oído esa frase un montón de veces y ustedes además la traen en otro contexto. Exactamente, le dimos la vuelta, porque siempre que la escuchamos nos irritábamos, cada vez que salía un personaje de estos a decirla y la convertimos en algo cómico, en algo bonito, con una moraleja, algo aleccionador para que aprendan que eso no se hace. Iván, ¿por qué carajos? Es reencontrándome con el que en algún momento fue mi primer show hace muchos años de stand-up y decidí desempolvarlo porque mucha gente que me ha conocido en la carrera ahora en televisión me pedía este show y entonces lo estamos haciendo ahora en temporada en el Teatro Santa Fe y nos está trayendo muchas satisfacciones. Bueno, Iván, tenemos un montón de proyectos que además no podemos hablar todavía de ellos, pero van a estar ahí sobre la mesa. ¿Para cuándo? Se vienen dos proyectos web muy interesantes y una cosita que se está cocinando. ¿Sí escucha? ¿Sí sientes el olor? Sí. Se está cocinando, se está cocinando. Huele, huele. Una cosa para televisión, muy interesante, pero ahí sí no les puedo escribir más. Iván, hubo un proyecto del 2014, 2015, 2013, que no hayas podido realizar y que dijiste en ese 2016, lo hago porque lo hago. Vamos a ver si pulimos el inglés este año, ¿verdad? Para poder ser presentador de Panorama. Sí, necesitas hablar inglés. Sí, ustedes son súper bilingües. Iván, muchísimas gracias, como siempre es un gusto estar contigo. No, a ustedes muchísimas gracias y te espero en el cine y en el teatro. Y ustedes en cine y en teatro. Manuela habló con Iván Marín y yo los llevaré al Túnel del Amor de Ucrania, un espacio lleno de romanticismo ubicado en el viejo continente. Visitado por millones de enamorados al año, el Túnel del Amor es el lugar perfecto para celebrar el reconocido mes de San Valentín a nivel mundial. Ya verán por qué. Uno de los túneles más exóticos del mundo se encuentra situado en un pequeño y hogareño pueblo ucraniano, Klevan. El Túnel del Amor, como es conocido popularmente, es visitado anualmente por millones de turistas románticos y parejas provenientes de todo el mundo que encuentran aquí el lugar indicado para dar un paseo de ensueño y aún más en este mes de San Valentín. El túnel se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Ucrania y no es para menos, pues el verde de las plantas envolviendo el pasillo los hará vivir una experiencia única. Este camino es la vía del paso de un tren que durante una extensión de tres kilómetros y que tiene como destino final una fábrica, ofrece un romántico escenario en el que la naturaleza se apoderó del lugar, dejando crecer extensas ramas, hojas y flores, adornando así las metálicas y oxidadas vías del tren. El tren pasa tres veces al día, hecho que ha permitido que la estructura vegetal del túnel se mantenga intacta desde hace varios años, evitando el crecimiento de la vegetación sobre las vías y proporcionándole ese aspecto tan único e incluso irreal. La mejor época para visitar el túnel del amor es la primavera, porque tendrán la oportunidad de verlo en su máximo apogeo. Sin embargo, esto no significa que el invierno no sea otra excelente y diferente opción de paisaje. Hoy en nuestro recomendado cinematográfico tenemos una gran idea además llena de arte, de séptimo arte, de cine, pero con más arte todavía, ¿cómo es eso? Es una visita a través de una película en 3D con una altísima calidad de sonido al renacimiento italiano a partir de la ciudad de Florencia con una serie de museos, particularmente el museo llamado Galería de los Oficios o de los Ofici, que tiene obviamente las obras más significativas de Miguel Ángel, de Rafael, de Donatello, de todos los artistas que reconocemos como emblemas del renacimiento. ¿Cómo motivaron a las personas de pronto que están acostumbradas a ver cine, un poco más comercial, un poco a las películas de cartelera, las sugeridas más comercialmente, a que visiten esta, a que vean esta propuesta de arte? Pues es que realmente lo que tienen, digamos, de séptimo arte estas películas es un cierto nivel de ficción y de un argumento que tiene, digamos, como modulaciones, que tiene ritmos distintos y de personajes ficticios, de hecho, significados, que son el camino para llegar, digamos, a acercarse a esa historia, la opción de encontrarse con una cara de pronto no tan familiar del renacimiento italiano, en la ciudad que fue cuna del surgimiento de esta corriente, Florencia. Bueno, pues a Jaime, muchísimas gracias por recibirnos a todos los televidentes de Panorama y hoy ustedes ya se dieron cuenta mucho arte en nuestro recomendado cinematográfico. Nos vemos después. Chao. Y sigamos hablando, Silvana, de los premios Oscar, pero esta vez les tenemos noticias para todos los colombianos que por alguna razón no se han podido ver las películas que están nominadas. Es una súper buena noticia porque Cine Colombia creó el 5 Paz Cineco, un pasaporte para ver las cintas nominadas e incluye cinco entradas para disfrutar de las películas. Así que aproveche porque hasta el 20 de marzo estarán programadas en sus salas incluyendo algunos títulos que estuvieron en cartelera durante el año 2015. Pablo, y si hablamos de cultura, ¿cómo no nombrar el lanzamiento del Festival número 49 de la Leyenda Vallenata en Colombia? Que como ya es costumbre, todos los años se realizará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el próximo 9 de abril. Es un sábado. Así es, Silvana. El festival rinde tributo a la dinastía de los Zuleta, la más importante del folclor vallenato, encabezada por Emiliano Zuleta Vaquero. Compositor de canciones como La Gota Fría. Muy bien. Esta familia estará representada en el concierto por Iván Zuleta, Tomás Alfonso Zuleta y Emiliano Zuleta. Obviamente con la organización musical de Poncho Zuleta y Cocha Molina. Qué gran evento, ¿ah? Y ahora, Pablo, hablemos de sexo. ¿Qué te parece? Estaba esperando que me digas eso hace rato. Ay, bueno, bueno, bueno. Pero no nosotros dos. Dejemos que sea nuestro experto en la materia, el que se encargue. Es hora de nuestra cita con Ezequiel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta sección de sexualidad aquí en Panorama por Canal CMI. Soy Ezequiel López Peralta. Y esta semana, así como la próxima, voy a estar respondiendo preguntas que ustedes hacen por nuestras redes sociales. Arroba Panorama CMI y arroba Cita con Ezequiel. Acá Serena me hace una pregunta que hace referencia a una situación absolutamente frecuente en las relaciones de hoy. Dice, acabo de conocer a un hombre que me encanta, pero no le gusta usar condón. ¿Cómo puedo convencerlo para que tengamos sexo con protección? Bueno, acá no se trata de convencerlo o no, Serena. Se trata en principio de que vos tengas esa convicción para cuidarte y de última para cuidarlo, para cuidarse ustedes. Entonces, como dicen por ahí, sin condón ni pío. O sea, si no quiere utilizar condón, entonces no hay relación sexual. O sea, tenés que partir de esa convicción. La otra cuestión es, ¿cómo hacen para utilizar el condón y que sea una situación más entretenida, más erotizada y sexualmente hablando más excitante? Puedes jugar en principio a colocarlo de diferentes formas. Si tenés cierta habilidad y si no te podés mandar un curso por ahí, colocarlo con la boca funciona muy bien. También hay una cosa muy interesante que es colocar algún lubricante de los que dan calor, inclusive de los que dan frío. Hay otros combinados de frío-calor que se colocan adentro del condón. Entonces, esto le genera a él muchísimas sensaciones más, prácticamente como no utilizar condón. Y después también lo podés colocar vos con la mano, él lo tiene de la punta, van jugando con el condón. Y durante el acto sexual como tal, lo más importante es que piensen que el placer no pasa solamente por la penetración. También están las palabras, están los juegos, están los besos, están las caricias. O sea, no solamente es concentrarse en lo que pasa a través de los genitales, sino disfrutar mucho más ampliamente de la excitación y de los cinco sentidos. Así que serena, acordate, ponete firme con esto y busquen formas alternativas para que utilizar el condón sea mucho más divertido y mucho más excitante. Gracias por tu pregunta. Esperamos más preguntas a ustedes a través de nuestras redes sociales. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Por eso llegó la hora de ver los mejores videos y fotografías que han causado sensación en las redes sociales durante los últimos días. Tiba Yesurum, la presentadora y coordinadora de la sección de entretenimiento del canal, hizo muy bien de anfitriona en su natal barranquilla. Y junto a Juan Diego Alvira, Claudia Lozano, Mabel Lara y Carlos Giraldo, entre otros, se gozaron la tradicional guacherna con disfraces incluidos y todo. Quien llegó directamente desde Miami y muy bien acompañada fue la actriz Marixa Rodríguez, quien trajo a sus gemelos Akiba y Yehuda para mostrarles muy de cerca lo que es el carnaval de la arenosa. Claro que por sus caras parece que los trajes típicos no causaron mucha gracia en los bebés. La muñeca más famosa de todos los tiempos, Barbie, causó revuelo en las redes sociales debido a que la marca publicó esta imagen con los diferentes estereotipos de las nuevas muñecas, mostrándolas más humanas y reales. Los comentarios no se hicieron esperar y hasta la siempre irreverente presentadora Ellen DeGeneres hizo uno de sus ya tradicionales montajes luciendo como una de las figuras de plástico. ¿Y qué decir de estos tiernos videos de los hijos de algunas celebridades? Por una parte, Salome, la hija de James Rodríguez, enviándole un saludo con mucho amor a su papá, ya que por estos días no están compartiendo mucho tiempo juntos, producto de la distancia y las apretadas agendas profesionales de sus padres. Papá, te amo, eres el mejor. Y este otro video del hijo de Cristiano Ronaldo cantando Una Mordidita de Ricky Martin. Parece que la música latina le encanta a Cristiano Ronaldo Jr. Aunque ella es músico empírico, Melisa Zanabria encontró en el romanticismo del acordeón la manera de mostrar su amor por la música y a sí mismo, de contarnos su propio relato. Ella es nuestro personaje panorama de la noche. Todos trabajábamos en una tienda de diseño, nos conocimos allá, todos los de la banda con la que toco actualmente. Renunciamos a nuestros trabajos de oficina para empezar a hacer música. Entonces salíamos muy cansados de la labor de diseño y hacíamos ensayos todas las noches. Siempre he tenido un oído bastante prodigioso y le agradezco a la vida eso. El acordeón estaba abandonado en un anticuario y lo rescatamos, le di vida, lo limpié, lo arreglé y comencé a tocar el acordeón a oído, completamente empírica. Entonces ese desarrollo y todo ese flow natural que tengo con el acordeón pues le ha brindado a Levixur y me ha brindado a mí como acordeonista un toque bastante natural, orgánico, suave. El acordeón es de la Segunda Guerra Mundial, es el 23 de 727 que se crearon en Italia y bueno, el hecho de que esté en mis manos es hermoso. Lo mandé a limpiar y le abrieron el fuete y salieron un montón de cucarachas congeladas, fosilizadas, entonces fue muy lindo. Creo que la vida que se le dio a este instrumento ha sido gracias a todo ese proceso que creamos juntos con la banda, por supuesto he hecho cosas, he hecho cosas como solista, he hecho cosas como acordeonista individual y me parece lindo que pueda crecer de la mano de la banda y que también crezcan historias, más historias alrededor de eso. Mi nombre es Melissa Jail Sanabria, soy acordeonista de Levixur, mi pasión es tocar este hermoso instrumento y este es mi relato. Pablo, ¿te ha pasado que cuando terminas con alguien a quien quisiste mucho, Facebook te lo está recordando todo el tiempo, volviendo a poner esas fotos de los dos? Jamás, Silvana, a los presentadores no nos pasa eso. Ok, muy afortunado tú Pablo, pero sé que a muchos de nuestros televidentes sí les ha pasado, pero no se preocupen si están pasando por una tusa o por el contrario no quieren volver a encontrarse con una foto de su ex en ninguna red social, ya existe la solución y es una aplicación para los corazones rotos. Ah, sí Silvana, la he escuchado por ahí muy lejano, la aplicación se llama Sharni y almacena imágenes, mensajes directos, correos electrónicos e interacciones no deseados y lo pone en una carpeta aislada, no borra nada, pero mantendrá la información romántica lejos del alcance de un entusado. Ahí te dejo la información por si algún día te pasa con ese muchachito que anda por ahí. Ay, Pablito, tan lindo, gracias. Espero no tener que usar esta aplicación jamás. Pero dejemos de hablar de corazones rotos y hablemos de Selena Gómez, quien ha demostrado que es una mujer polifacética. Puede cantar, puede actuar y ahora producir. Sí, señores, como lo acaban de escuchar, la joven estrella vuelve a la pantalla de la mano de Netflix a realizar un proyecto televisivo sobre el suicidio. Ay, definitivamente esta mujer hace de todo y todo le sale bien. Otra que le salen muy bien las cosas es María Fernanda. ¿Con quién hizo esta vez esa selfie? Mi selfie de hoy es con Rodrigo Lara Restrepo. Doctor Lara, quiero que nos cuente qué es lo que pasó en Puerto Rico, en Puerto Rico Caquetá. Bueno, un lamentable atentado contra el alcalde de Puerto Rico, departamento del Caquetá. Puerto Rico es un municipio que ha sufrido mucho por la violencia de las FARC. Recordemos que en Puerto Rico en los últimos 15 años asesinaron a 15 concejales. A tres alcaldes, perdón. Tres alcaldes. Y una masacre de cuatro concejales, allá cerca de las inmediaciones de Puerto Rico, murió Diego Turbaicote, su madre, su comitiva. Es un municipio que ha sido epicentro de violencia de la Teófilo Forero, de las FARC. ¿Y qué cree usted, doctor Lara, que pase en La Habana con esto? ¿Qué pasa con el proceso de paz ante una violación evidente al cese del fuego unilateral? Las autoridades deben aclarar lo sucedido. Debe haber un resultado de las investigaciones que indiquen la responsabilidad de este atentado. El alcalde denunció amenazas de las FARC en 2015. Las leó ante la Fiscalía y ante el Ministerio del Interior. No quiero hacer una acusación directa, porque creo que le corresponde hacerlo a las autoridades competentes, pero esto se debe dilucidar. Otra cosa que le he visto muy activo a usted en Twitter en esta semana es sobre el tema de reficar. ¿Qué vamos a hacer en el Congreso? ¿Qué proponen ustedes, representantes? ¿Qué podemos hacer con este caso de corrupción? Que parece que ya vamos en que los sobrecostos son como cuatro veces la venta de Isagen. Sí, grotesco, el doble de la venta de Isagen, 1,5 veces el metro de Bogotá, la ampliación del canal de Panamá también. Sí. No sé, eso es algo espeluznante y estoy aterrado. Yo me entero por el informe que presenta la Contraloría, pero volvemos siempre a lo mismo, llorando sobre la leche derramada. La democracia colombiana no es viable con este tipo de actuaciones. Pues, doctor Lara, esperemos que ustedes desde el Congreso saquen la cara por la gente buena de este país, que somos la mayoría. Tenemos control político, naturalmente. Así es. A reficar. Muchísimas gracias, doctor Lara. Y no puedo dejarlo ir sin tomarnos el selfie. Ah. El selfie que es muy importante. Finalizó la semana, finalizó el programa del día de hoy. Esperamos que el lunes ustedes estén acompañándonos como siempre. Claro que sí. Y vamos a finalizar con buena música como siempre, Pablito. ¿Qué tal si oímos algo de Radiohead con su canción House of Cards? A mí también me fascina. Les deseamos un feliz fin de semana para todos. Y ya saben, los esperamos muy puntuales el lunes a las 8 de la noche. Así es. Chao. Salimos juntos hoy. Dale. Salimos juntos. Salimos juntos.